Animas y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisma coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas agárrense la peluca porque a pesar de que me tarde mucho con este nuevo video El pedo sigue, el pedo sigue entre la Mina y la Jimin, las AOA canceladas quedaron, cancelaron a la Jimin Ya ven que ya se fue de las AOA También vamos a hablar acerca del accidente que tuvo mi comadre Taimin Que había anunciado su regreso y que pues ahora por culpa de ese accidente porque se lastimo la muñeca Pues se pospuso, la SMTK ya dio un comunicado Vamos a hablar del caso de mi comadre Kujara porque las leyes alla en Corea del Sur nada mas estan haciendo bien sonsas Y el caso de mi comadre Kujara se esta largando, se esta largando Abróchense las pelucas, agárrense sus tacones hermanas porque el video del dia de hoy se va a poner de que buenisimo Que emoción, que emoción, que emoción Antes de eso les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones Oigan, por ahi varios de ustedes me han dicho que luego la Youtube no les avisa cuando yo subo nuevo video Lo que deben de hacer es suscribirse, activar la campanita de notificaciones, desactivarla y volverla a activar Porque la Youtube ya ven que anda bien loca, su algoritmo nos quiere tumbar el evento pero no va a poder esta vieja sonsa Siganme en todas mis redes sociales porque por ahi les aviso cuando subo nuevo video Y luego nos las pasamos de que muy bomba en la Instagram Hermanas pues vamos a comenzar porque mi comadre Taemin se lastimo Mi comadre Taemin andaba practicando la nueva coreografia para su proximo regreso Recordemos que SMTKM habia anunciado que Taemin estaba ya preparando su proximo regreso Porque la comadre ya tiene mas de un año de no lanzarnos nada nuevo Su ultimo lanzamiento fue con One durante febrero de 2019 Pero la agencia habia anunciado que Taemin iba a regresar con un nuevo comeback Pero tras que mi comadre durante los entrenamientos, durante los ensayos para este nuevo regreso Tuvo una pequeña fractura en la muñeca y entonces se pospuso el regreso de Taemin Salió SMTKM a decir a ver si tuvo un pequeño accidente desde hace un par de dias Pero ya ha estado yendo de que al medico, ya se revisó todo bien Y ahorita esta tomando sus medicamentos y esta yendo constantemente al medico para que se recupere pronto Lo cual tambien nos hizo suponer que la proxima coreografia de Taemin va a ser de que perroncisima Ay hermanas y pasando a otro tema parece que la comadre Kujara nada mas no puede descansar tranquila Parece que el caso de Kujara se esta extendiendo y se esta haciendo cada vez mas largo Y el fandom de Kujara y en general el publico coreano, los internautas ya estan hartos De que la corte de Corea del Sur, la fiscalia y los abogados del ex novio de Kujara quieran alargar Y parece que no llegan a una solucion en este pedo Recordemos que desde 2018 Kujara y su ex novio se enfrentaron a la corte Porque habia por ahi algunos temas de agresion fisica, chantaje Y entonces mi comadre Kujara lo demando Y el tambien se puso perro y entonces demando a mi comadre Kujara Pero al final la demanda en contra de Kujara fue desestimada por la corte coreana Pero la demanda que puso Kujara en contra de su ex novio seguia Y recordemos que durante el año pasado pues desafortunadamente nos tuvimos que despedir de Kujara Hubo varias actualizaciones donde ya se dictaba una sentencia para el ex novio de Kujara Pero el seguia de que aferrada a la señora a que no queria cumplir con la condena Una de las primeras condenas que recibió es que iba a pasar un tiempo en la carcel Pero pues le iban a reducir la sentencia como de que lo iban a dejar bajo libertad condicional Siempre y cuando pues no se diera la fuga Despues obviamente la familia de Kujara dijo Nel esta vieja loca tiene que pagar por lo que le hizo a mi hermana Principalmente el hermano de Kujara es el que esta ahi moviendo todo Para que se haga justicia al nombre de Kujara Los abogados de Kujara volvieron a apelar y volvieron a meter el caso Y entonces hace un par de dias la corte la fiscalia de alla de Corea del Sur Habia informado que ya se habia dictado una sentencia para Cho Jongbum Que es el nombre del ex novio de Kujara Y la sentencia fue que iba a pasar un año en prision sin derecho a libertad condicional Que queria decir esto pues que este hombre si se iba a ir a la carcel alla en Corea del Sur Porque según lo que apelaba la fiscalia es que si hay peligro de que esta persona se fuge De que se da la fuga y patitas va que te quiero y nunca mas la vuelvan a ver Entonces por eso la fiscalia dijo Nel se tiene que ir un año a la prision Cuando le preguntaron a este señor que opinaba Si tenia alguna respuesta o algo que decir a la sentencia que le habia dado la fiscalia Dijo que por el momento no tenia nada que decir Pero dijo por el momento Pues resulta que el dia de ayer los abogados de este señor Volvieron a meter una apelacion para que el caso de este señor y de Kujara Sea llevado a la corte suprema de Corea del Sur Para que por fin ya le den una solucion Lo que estan alegando los abogados del ex novio de Kujara Es que pues ajá el no lo grabo El no hizo nada Y entonces que le reduzcan la sentencia o que le den la libertad condicional Pero tambien por su lado la familia de Kujara El hermano de Kujara y sus abogados volvieron a meter la apelacion Y dijeron ah ustedes tambien van a apelar pues nosotros les vamos a ganar Y metieron ellos primero la apelacion ante la corte suprema de Corea Para que este caso sea revisado nuevamente Y para que pues le aumenten la cantidad de tiempo que tiene que pasar en prision Ese es el objetivo del hermano de Kujara y de sus abogados Que le aumenten y que paga por los delitos Porque la familia de Kujara no esta nada contenta con que se le este deslindando El hecho de haberla grabado en el acto sexual Que es lo que la corte habia desestimado La corte de Corea del Sur habia dicho Que Cho Jung Boom no es culpable de haber grabado a Kujara Durante la relacion sexual porque aparentemente Pues no hay pruebas para decir que lo hizo sin el consentimiento de Kujara Pero la familia de Kujara dijo No señora no A nosotros no nos van a ver la cara de estupidas Y entonces vamos a apelar para que este delito sea castigado Y si culpen a este señor Hablando de otro tema y que va de la mano con el tema de Kujara Recuerdan que desde el año pasado Diversos medios de comunicacion y portales de internet Que dedican su tiempo a dar informacion y noticias Acerca del mundo del entretenimiento de Corea Habian desactivado los comentarios dentro de sus portales A fin de evitar los comentarios negativos Los insultos, los rumores en contra de todos los idols de Kpop Dentro de ellos pues esta Naver Esta Kakao, esta Daun Y recientemente se incorporo Nate O Daun Bueno uno de esos dos se incorporo recientemente Pues ahora han hablado todos los expertos Del mundo del entretenimiento de Corea del Sur Para decir Ok, esta muy bien que desactiven todos sus comentarios Felicidades, bravo por eso Pero eso no soluciona el problema Desactivar los comentarios negativos No va a solucionar que sigan habiendo comentarios Y ataques en contra de los idols De los grupos de Kpop De los actores Lo que dicen todos estos expertos Es que se debe de ver mas alla del problema Ver una solucion mas alla De simplemente desactivar los comentarios Porque a pesar de que desactivan los comentarios negativos Dentro de los portales y de las plataformas De medios de comunicación como Naver Pues la gente Ahora se va a dejar de comentarios negativos A todos los idols Directamente a sus redes sociales Cuando antes nada mas era a través De las paginas de internet Pues ahora Toda esta gente loca Pues se va a dejar toda esa mierda A las redes sociales directamente de los idols Comadres Y si habian quedado con el ojo cuadrado Con los lanzamientos de la semana pasada De Wasa De Sunmi Y con el nuevo lanzamiento de Shunga Agarrense porque mis comadres de Red Velvet Dijeron Perras ya llegamos Y es que mis comadres de Red Velvet Lanzaron su nuevo single titulado Monster Que se ha colocado dentro de los principales lugares De descarga y de compra Dentro de Corea del Sur De hecho se colocaron numero uno En todas las plataformas digitales de Corea del Sur Ademas Encabezaron la lista de iTunes En 45 regiones A nivel mundial Hablemos de la cancion comadres La cancion Es una joya La cancion es totalmente el estilo de Red Velvet Totalmente el estilo de SMJ Yo en un en vivo de Instagram les decia Que pues miren A mi mero gusto personal El video musical No es mi favorito Pero La cancion comadres La cancion Creo que ellas dos Se ven muy guapas Y toda esta onda De la puteria Que nos dieron entre ellas dos Todo ese lesbianismo Que se vio Entre ellas dos Yo quede Shook Y ya casi para terminar Con este video comadres Recordaran que en el video pasado Hablamos acerca De todo el pedo Que se estaba armando Entre la comadre Mina Y entre la Jimin De todo el des Despapalle Que se hizo alla De que la Mina Empezo a lanzar comunicados Y empezó a lanzar Comentarios Y reveló todo lo que vivió Cuando promocionó junto a AOA Y de De como fue victima Durante mas de 10 años Del bullying Y de todos los abusos De esta otra integrante De AOA Que era la lider Que fue la Jimin La Jimin Se salió de AOA La agencia de AOA Confirmó la salida De Jimin Del grupo Y entonces Todos dijimos Bueno Aja Y ahora que va a pasar Quien gano Osea Que pedo Que va a suceder de aqui Porque ya no Osea como de que Se armó toda la tormenta Y despues como de que Ambas Se fueron por su lado La Mina Dijo que no va a tomar Acciones legales Ni tampoco tiene tiempo Ni dinero Para andar demandando Ni nada por el estilo Que lo unico que ella quiere Es que Pues se le olvide Todo el pedo Que vivió con esta señora Y pues esta señora No dijo nada No se sabe Y el juez Resulta que mientras Todo eso pasaba También otra de las Exintegrantes de AOA Se fue a Instagram Y reveló unas cosas No reveló nada Explicito No reveló nada Directamente Sino que Hizo unos comentarios Dando a entender Que ella también Fue victima De los abusos De una de las Integrantes del grupo Aunque no fue así Directamente Lo que dijo La integrante Jong-kun Es que Pues básicamente Ella también había Vivido Algo similar No lo dijo Directamente Lo dijo a través De una canción Y lo dijo a través Como de que Un escrito Bastante poético Que ella Pues también Había sufrido Y le decía A la otra persona Que había aguantado bien Le decía Como de que Yo también Por las mañanas Me levanto Me levanto Pero no me dejo Vencer Porque hay gente Que me quiere Y por esa gente Que me quiere Yo no me voy a dejar Derrumbar Por nada A pesar de que Durante mucho tiempo Sufrí Y a pesar de que Hay días En los que no quiero Continuar Pero no voy a dejar Que este sentimiento Me gane Porque hay gente Allá afuera Que me quiere Obviamente Esto lo escribió Durante todo este pedo Que se armó Entre Mina Y Jimin Y entonces El fandom dijo Uuuuh Chica Aquí hay otra víctima Aquí aparentemente Ella nos está revelando Que también sufrió Lo mismo que Mina A pesar de que Ella no lo confirmó Después de todo esto Pues la comadre Jo Kyung A través de Su Instagram Dijo No, 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 no Se están confundiendo Yo no estoy diciendo nada Y entonces Modificó su publicación Y editó La parte de la letra musical Y quitó Unas partes del principio Pero después El pedo seguía Comadres El fandom decía Ah no señora Ya hablaste Y ahora Queremos que nos cuentes Todo O sea Desembucha Y entonces Ella a través de un comunicado Dijo que lamentaba Que sus palabras Se hubieran sacado de contexto Que había hecho Una publicación ambigua Que ella no tenía La intención De involucrarse en nada Ni tampoco Decir o acusar Simplemente Ella escribió algo Que no se encontraba muy bien Y que por la situación Que se estaba viviendo Pues ella Escribió eso Lejos de aclarar Toda la situación Creo que terminó Confirmando la comadre Varias cosas Porque En este mismo comunicado Reveló Que lo que ella había vivido En el pasado No creía Que lo estuviera sufriendo Alguien más Porque estaba tan concentrada En lo que le estaba pasando En todo el dolor Y en todo lo que ella estaba sufriendo Que no podía ver Más allá Si alguien más De su alrededor Estaba sufriendo Lo mismo que ella Estaba sufriendo Nos voló a todas La peluca Parece que del pasado Estaba yo sufriendo Un momento tan difícil Incluso sola Que ni siquiera Podía darme cuenta De mi alrededor Así que solo me podía ver A mi misma luchando Ni siquiera Había podido imaginarme O haber adivinado Que alguien más Estaba en la misma Situación que yo Así que quiero decirte Sinceramente Que lo siento Y quiero compartir Mi apoyo Y decirte Que lo aguantaste Muy bien Todas nos quedamos Hermadas Shook Porque Todo el fandom Asumió Que esa parte De su comunicado Iba dirigida A Mina Porque recordemos Que Mina En las publicaciones Que hizo Dijo que nunca Iba a olvidar Los ojos Y la presencia De todas las personas Que estuvieron ahí Presentes Y que estuvieron Dándose cuenta De lo que pasaba Y que nunca Hicieron nada Que incluso Dio a entender Que el resto De las integrantes De AOA Pues aparentemente Estaban como Del lado de Jimin El fandom Empezó a hilar Y dijo Ah entonces Esta comadre JoQ Se está disculpando Con ella Porque ella también Estaba como que En la misma situación Y pues hasta ahí Con ese pedo Comadres Todavía no sabemos En que va a acabar esto Les digo que Esta ex integrante De AOA Que se llama JoQ Nunca dijo nada Acerca Ni de Mina Ni de Jimin Nunca se refirió A este tema Directamente Pero todo esto Fueron suposiciones Que hizo el fandom Tratando de ligar Todos los acontecimientos Ahora Por otro lado Pues las comadres De AOA Están pasando Por momentos difíciles Porque luego De la salida De Jimin Del grupo La agencia Anunció Que AOA No va a estar Participando En el Wonder Woman Festival Un festival Que se hace Allá en Corea del Sur Donde invitan A celebridades Jóvenes de Corea del Sur A grupos de K-Pop Para hablar Acerca De como los jóvenes Pueden vivir mejor En estos tiempos Y entonces La agencia dijo Que desafortunadamente AOA No va a poder participar No dio explicaciones Pero dentro del K-Pop Ya sabemos Que posiblemente Todo esto Se deba A la serie De controversias Que se han vivido Alrededor del grupo Y alrededor De una de las integrantes Que era Jimin Pues ya era una barbarie Que estas señoras Después de todo Lo que dijo Mina Y después de que acusaran A una de las integrantes De haber booleado A otras Pues todavía Fueran Hablar acerca De los jóvenes Y de las Fueran a dar Mensajes positivos Cuando están envueltos En una controversia Bien culera El público coreano También pues Mostró su apoyo A la agencia En no mandarlas ahí Porque independientemente De que si estaba bien o no Las iban a exponer A las críticas Y pues nada chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Las redes sociales Les voy a dejar Los links aquí abajo No olviden que Hacemos video Toda la semana Comadres Estén al pendientes Porque chisma Siempre hay Dentro del Kpop Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye